Oye mami, y si vamos por ahí... No, a ti no. A ver si puedo compadre. ¡Fuelo! 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 ¿Cómo dice? ¡Fuelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! A Arrimángala, rebukula no, Arrimángala, rebukula no ¡Eh, Ah,I! Síth 3000 ¡Oye Benjamí! ¡Re Arrmángala! ¡Re Arr deinen Búgala! ¡Ajá! Aodoro, Recio No, 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 no Arremángale, compadre Y a ver cómo bailan estos Saltando, saltando I'll catch you when you're falling I'll try your tears at night I'll chase your fears away I'll catch you when you're falling